que raro que el fornite no... no esté en directo no? como para un nuevo comienzo que estará en twitter aterrolla, no sé que en el guantú no, no veo donde está... no veo donde está... el directo donde se presentó el... a ver, por aquí por otro lado gracias máquina tengo que ver si se puede hacer... cambiaron esto que acabo de hacer... con choc no se puede... oye pues muchas gracias máquina, muchas muchas gracias pues yo chicos aquí no estoy viendo nada de... del fornite en directo no, no sé que es que miremos si sale algo a ver, a ver un segundo a ver si ponen algo si, pero no hay... no hay actualización tampoco que está a este lado veis, aquí también lo utilicé a ver, voy a mirar un momento lo del fornite y aquí no... veis, aquí los juegos estos raros vamos a ver si... pusieron algo yo ya llevo una hora, eh llevo una hora y yo con una hora me llega y me sobra y gracias también por esos me gusta que están aquí arriba muchas gracias, eh a ver... a ver si pusieron algo vamos a ver si pusieron algo, un momentillo un momentillo me encanta hacer este paso no queda tan mal no queda tan mal el... el de tiktok ahí abajo queda un poco extraño porque... no es tan conjunto con toda la imagen lo más que este juego cada vez va peor el fornite va peor ya lo habilitaron entonces habilitaron el fornite el... el... creativo 2.0 voy a ponerlo aquí ya... voy a ponerlo aquí ya... dejadme a ver si salió algo porque no sé si salió algo... yo también voy a hacer un corte aquí y... y... voy a ver que hacemos... y... 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 Te hago un... Te hago un regalito. Lo que puedo hacer. Por lo menos. A ver, un momento. Que voy a... ¿Cómo hago? Me echas de menos. ¿Cuánto me echas de menos? No me lloréis ahora, ¿eh? Como el dominio. Vamos a ver el contenido de esto. ¿Cuál eres? Porque hay muchos. ¿No tienes vídeos? ¿Quieres un perro? Bueno, tienes un perro. Marian. Pero... Que tampoco tienes... Tienes uno que es como... Estoy mirando aquí. No me saltes, ¿eh? No me saltas. Maiko. Maria. Cero, 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 cero. Ah, espera. Vamos a hacerlo al revés. Lo voy a hacer desde aquí. No tienes vídeos ninguno. Te estoy mirando y no tienes vídeos ninguno. No lo tienes guardado. Ah, en TikTok. Ah, en TikTok. Yo... Mira, a ver. Yo consejo que te doy... No te... No te vuelvas loco. Porque yo... Mira. Que no sé cómo se hace aquí. Ahora, tomo... Hostia. Me dio para atrás. Ah, que tienes una cuenta privada, Nenu. A ver. ¿Cómo vas a crecer? A ver. Voy a quitar la pantalla así. Voy a poner esta que... Me gusta la otra pantalla aquí. A ver. Vamos a cambiar un poco de cosas. Te voy a explicar una cosa. Tienes la cuenta en privado. Ya es difícil crecer en... Con una cuenta abierta. Tú mira todos los vídeos que te hemos subido. Bueno. No miremos... No miremos cómo se llama... No miremos cómo se llama... YouTube. Porque YouTube tiene una burrada y media de... Tiene una burrada y media de... De vídeos. Yo estuve trabajando. Ahora mismo me estoy aguantando. No sé ni cómo me estoy aguantando de pie. Pero estoy aguantando. Y voy haciendo cosas en mi canal. Porque me gustan. Pero ya te digo. Si tienes una cuenta privada es imposible. Es casi imposible hacer... Subir de gente. Yo creé la cuenta de YouTube hace 11 años casi. Hace 11 años. Y no me valió para nada. Y subía contenido. Ahora todos los directos que hago aquí... Los subo enteros. Y si encuentro algo interesante... Lo corto y lo subo. ¿Viste? La gente... ¡Guau! Es que subes demasiado. Yo tengo una copia. Tengo una copia siempre. De todos los vídeos. Pues tienes que hacerla pública. Tienes que subir contenido. Tienes que subir contenido... Dos o tres veces por semana. Esto con tal de que... Subas una o dos veces por semana. Yo creo que más o menos... A ver, yo no... Muchas veces ni subo eso. Pero cuando subo, subo... Varias cosas seguidas. Entonces te digo... Yo... De YouTube pasé a Twitch. En Twitch crecí. Y ahora estoy en TikTok... Porque TikTok te da la mano... Hacer vídeos más cortos. TikTok te da la mano... Hacer vídeos más cortos. Diez minutos como mucho. Y yo ahora... Con los diez minutos... Me he sobrado. Porque cojo, grabo algo... Cojo, grabo algo... Y... Lo dejo... Subido. Si después... No se le da la gana de coger... Si no... Si no se le da la gana de coger... ¿Cómo se llama? A... A TikTok... Y se le entera el audio. Ya te digo... Cuenta pública... Intenta subir... Aunque sea... Un vídeo a la semana. Uno. Un vídeo a la semana. Y después te vas poniendo... Haciendo directos... Cuando llegues... A los 500 seguidores... Espera... Que voy a... Voy a buscarte aquí. Ahí... Me va a dejar... Porque estoy con el... Ah... Espera... ¿Cómo... ¿Cómo tenías aquí? Ay... Pero... A ver... Vale... Te veo... ¿Ves? Pero tienes... Tú sigues... A mucha gente... 62 seguidores... Pero no tienes vídeo. Te estoy viendo aquí. Tú lo que tienes que hacer... Es un consejo. Porque tampoco te tienes que matar. Tampoco te tienes que matar. Tú mira mi... Tú mira mi... Cuenta de TikTok. Muchas veces no tiene nada que ver una con la otra. Las cosas que subo... Unas con otras. O sea, te digo... Hay veces que son cosas muy divertidas. Hay cosas... O hay veces que no. Pero eso te digo... No te mates. Poquito a poco. Y cuando te den opción hacer directo... Empieza poco a poco a hacerlo. Ganarás. Ganarás en confianza. Pues yo también lo puedo hacer en el ordenador. Con la cámara. Pero la cámara no me va. Tengo la cámara ahí metida. Porque... Falla lo que da la gana. Pero ese es mi consejo. No te mates. Y poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Yo siempre subo... Clips de... De mis directos. Si sale algo divertido... Va. Y en el ordenador tengo un montón de cosas guardadas. Yo os lo consejo que te puedo dar. Yo nada me tengo que ir a... Me tengo que ir a... Junto del fisio. Bueno, un masajista. Yo estoy todos los días. O casi todo. No tanto aquí en TikTok porque... ¿Sabes? Nada. Yo lo único que me puedo decir es... La gente que me dice... ¡Guau! Pero es porque cerraste la tienda. No sé qué, no es cuánto. Tú imagínate. Venta al... Venta al público. Directo. Venta al público. La gente si se comporta... ¿Cómo se comporta? ¿Qué se comporta? La mitad se comporta bien. La otra mitad se comporta mal. Acabaron con mi paciente. Yo tenía muchísima paciencia. Acabaron con mi paciencia. Me dijo el médico... Si sigues así vas a enfermar. Por eso digo yo... Yo prefiero ahora mismo estar así... Como estoy ahora mismo... Porque mi cabeza no sabe dónde meterse. Y muchas veces... Si viene alguien a molestar... Lo largo. Lo digo en serio. Yo quiero hacer... Ya lo expliqué muchas veces. ¿Sabes? Cuando estáis en una casa... Y estás jugando con alguien a tu lado... Joder... Yo me lo paso pipa. El problema es que no puedo estar... ¿Sabes? Con el audio y con toda la gente. O sí. Se podría hacer. Porque en Discord... Yo tengo un servidor... En Discord. Y... Ahí podemos hablar. Pero... Ya no es lo mismo que tener una persona al lado. Yo fui hace... Bueno... Digamos que después de Navidades. O por ahí. Que tuvo que venir un amigo mío. Sí. Después de Navidades. No. Fui en Navidades. Y después fui... En Febrero. En Febrero. Sí. En Febrero. Fui allá. Hay un Bar Gaming en Vigo. Y estuve jugando con mis dos amigos. Y... No me acordaba de lo que era jugar con alguien al lado. Pero yo estoy... Enfrente de mi pantalla. Viendo solo la pantalla. Escuchando a la gente. Pero... No ves a la persona de al lado. De ganar... Lo justo. Lo que se ve aquí. Lo que se ve aquí. No hay mucho más. Yo no sé ni cómo pude comprar un ordenador tan bueno. Niño guiño. Porque... Le faltan cosas. Pero por un lado. El ordenador está súper bien. Pero por el otro. Bueno. Tenía que comprarme una tarjeta gráfica. Una... 2060 Ti. Una RTX 2060 Ti. Me gustaría. Tengo una 1660 Ti. Me dijeron. Si vas a hacer el salto. Si en algún momento haces el salto. Tienes que hacer el salto con... Con una 2060. Pero no una 2060 normal. Una Ti. La mía tiene 6 gigas de vídeo. Por eso muchas veces puedo streamear en 1080. Muchas veces puedo streamear en 1080. Y otras veces no. Yo lo que... Un día. El cual pueda comprármela. Quiero ver bien. No sé si puedo hacer un salto. Más para adelante. Hacer un salto para que... Poder... Mis streamings sean de 1080 todo el tiempo. Sin tener que pensar... Este juego va aquí. Esto va aquí. No, 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 no. En 1080 va. Después del 1080. Pues tienes que hacer que se limite. Para que se vea bien. Muy poquito. Muy poquito. Si os digo la verdad. Voy a revisar ahora. Voy a revisar ahora. A ver cuánto... Llevo dos años. Dos años. Por ahí. De verdad. Voy a revisar en... Twitch. Llevo dos años en Twitch. Lo que bueno. Lo de los datos. Lo de los datos no me importa. Lo de los datos no me importa. ¿Dónde está? Aquí. Cuarenta y dos. Tengo cuarenta y dos. Con veinte... Dólares. Me va a pagar antes. Os lo aseguro. Me va a pagar antes. Twitch. Que... Que YouTube. Yo en YouTube. Es... Bueno. Es un sitio donde puedo guardar mis directos. Muchas veces. También lo utilizo como eso. Para guardar los directos. Y si puedo tener bien... Eh... Bien ajustado. Subir vídeos cortos. Pues eso también. Lo mismo que tenéis aquí. Lo vais a tener del otro lado. O si hay algún vídeo muy especial. O algo así. Lo podré llevar al otro lado. Pues ya tengo 8 directos. Tengo 8 directos en Restreaming. Para que coincidan las dos plataformas a la vez. Ya te digo. Ganar no... No es mucho. Con todo lo que me compré aquí. Ya el volante ya valía 300 euros. Mi volante vale 300 euros. Porque no puedo tener un car. No puedo tener un car. Me mola. Mi sueño era tener un car. Poder competir en carreras de car. Pero es más. Tenía miedo de que... De que... Me llevara un golpe. O algo así. Pero bueno. Que eso es lo que hay. Por eso te digo. Futuro aquí. Mis padres ya no están aquí conmigo. Mis padres... Mis padres vivían aquí. Mientras que yo hacía los vídeos. Y acabaron cansados. Después ellos se fueron para... Para la playa. Para allí. Para la casita de la playa. Me dejaron a mí... Con mis historias. Esto. Haciéndolo. Pero no es fácil llevar un ritmo. ¿Sabes? Intento estar todos los días. Intento estar todos los días. Pero... No es fácil. Muchas veces no es fácil. Porque tienes una temporada buena. Juegas a un montón de cosas. Tienes una temporada... Regular. Y ya empiezas a flackear un poco un juego. ¿Sabes? Y a mí me está pasando. Si miráis... Cuando subí Skyrim por última vez. Ya hace una semana. El... Assassin's Kid. Revelation. Que quiero acabarlo. Ese quiero acabarlo. Y el Skyrim también lo quiero acabar. Claramente. Eh... El Revelation. Debe hacer también una semana. Por eso digo. Muchas veces. Demasiadas cosas no son buenas. Yo tengo el campeonato el 14 de mayo. Y mirad. Que ya estamos. A 22 de marzo. Marzo, abril, mayo. Es que... Es que está ahí al lado. Y normal. Mi cabeza ahora mismo está pensando en eso. Y además. No tenemos que viajar. Por suerte este año no tenemos que viajar. Que es aquí al lado. Y no tenemos que viajar. No tenemos que viajar. Pero... Si os digo la verdad. No está fácil. De esto no se vive. De esto no se vive. Y yo... Eso. Ni idea. Me está hablando Jaemoto por disco. Y yo el disco no lo tengo ni abierto. Espera que le voy a mandar un mensaje por aquí. Ni idea. Me dice que ni idea. Pues ya os digo. Yo soy una persona que es como... Lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a repetir. Yo mis directos están... Para jugar a los clásicos. Para jugar a los clásicos. También a los modernos. Bien. A los modernos. Pero a los clásicos. Muchísimo. A mí los clásicos me encantan. Y... Nivel 1. Justo al revés. Pues ya os digo. Yo clásicos. Corner. Rock and League. Brawlhalla. Formula 1. Y no muchísimo más. Después. Si se van uniendo. Pues que se vaya uniendo. En el juego. Por eso os digo. Pues nada chicos. Nos vemos después. Vale. Voy a cortar ya. Que subí 20. Y me tengo que mover. Que tengo que... Dentro de un momento. El masajista. Porque me hace falta. Vuelvo a pasar por esta pantalla. Que me encanta. Ahora desde que le puse eso. Me encanta. Y nada. Muchísimas gracias a todos. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos esta noche. Vale. Venga. Un saludito a Twitch. Y chao. Un saludito a Twitch.